Madrid lleva tres días en estado de alarma y Díaz Ayuso insiste en que se retire la medida. Alega que los datos han mejorado y acusa a Sánchez de sembrar el caos. Los socialistas reclaman que cese la confrontación con el gobierno y culpan al Ejecutivo Regional de Crispar. La Comunidad de Madrid quiere que se levante el estado de alarma. Díaz Ayuso asegura en una entrevista en El Mundo que la medida siembra el caos. Califica al gobierno de Sánchez como el más autoritario de la historia y le acusa de pretender cambiar el país y que si no lo hace, dice, es porque el rey o la justicia se lo impiden. El alcalde de la capital pide que acaben las restricciones impuestas por el Ejecutivo porque los datos, explica, continúan mejorando. Exige criterios iguales para todas las comunidades y seguridad jurídica para confinar. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y que en estos momentos no es Madrid, sino el conjunto de las comunidades autónomas, los que vivimos en una situación de notable inseguridad jurídica, porque no se han hecho los deberes a tiempo. El líder de la oposición en Madrid respalda el cierre y culpa a la presidenta de Crispar. Hay un espíritu de confrontación. Y ese espíritu de confrontación lo quieren llevar a otros espacios. También incluso a la calle. Desde el PSOE creen que el gobierno tenía que actuar. Lo único que no se podía hacer es cruzarse de brazos. Y esa fue la opción que eligieron Ayuso y Casado. Lastra define al líder del PP como el Bolsonaro europeo.